Bienvenidos a la 25ª Cátedra Anual de Historia, Ernesto Restrepo Tirado. El Ministerio de Cultura conmemora los 170 años de la evolución de la esclavitud en Colombia y declara el 2021 como el año de la libertad. En consonancia con esta propuesta, la Cátedra Anual de Historia, Ernesto Restrepo Tirado, el Museo Nacional, en alianza con la Universidad del Valle, propone dialogar sobre la historia y el devenir de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en nuestro país. Bajo el título Libertades y Esclavizaciones, la Cátedra reúne académicos, artistas y activistas para conversar sobre la construcción de narrativas y memorias sobre la gente negra, su protagonismo en la configuración de la nación, su lucha por la autonomía y el territorio, la permanencia del racismo estructural y la esclavización en el mundo contemporáneo. La Cátedra se organizó por primera vez desde cuatro ciudades, Bogotá, San Andrés, Cali y Cartagena, y se transmitirá a través de las redes sociales del museo y de las instituciones aliadas. En el primer día de la Cátedra, cuya pregunta eje es cómo construir narrativas y memorias propias de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, que se esperaba transmitir el día 26 de octubre, tuvimos toda clase de inconvenientes técnicos, por los que desde la propuesta de nuestros invitados acordamos reprogramarla para el martes 2 de noviembre a las 9 de la mañana. La sesión del día de ayer, 27 de octubre, cuyo centro de discusión fue cómo las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, han protagonizado la configuración de naciones culturales y políticas en los múltiples sentidos de la colombianidad, está ya disponible en el Facebook y el YouTube del museo para que la puedan escuchar y compartir. Esperamos que los debates y discusiones de estas cuatro jornadas aporten al diseño de nuevos proyectos culturales, en los cuales las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras cuenten su historia y propagan mundos posibles en donde todos y todas quepamos. La pregunta que será el centro de la discusión de hoy es ¿cómo es estructural el racismo en Colombia? Los dejo en compañía de la moderadora de esta sesión, Johanna Caicedo Sinisterra, mujer negra, activista, líder social y política caucana, hija del Pacífico colombiano, nacida en el municipio de Guapi, Cauca, dentro de una extensa familia, residente en la ciudad de Santiago de Cali desde el año 2004. En el 2009 da vida a la Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales Somos Identidad, que nace con tres ejes, identidad étnico-racial, diversidad sexual y generor-generación. Además, como una plataforma social, política y comunitaria que ha permitido que Johanna represente a las comunidades negras en diversos espacios. Participó como sociedad civil en los diálogos de paz en La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en el año 2016, realizando aportes académicos y desde sus activismos que podemos encontrar en el capítulo étnico. Es filósofa, magíster en educación con énfasis en educación popular y desarrollo comunitario, y actualmente es candidata a doctorado en Humanidades en la línea de Historia, Sociedades y Culturas Afroamericanas, Afro-Latinoamericanas y del Caribe de la Universidad del Valle. Además, es consultora y ponente conferencista en temas de género, diversidad sexual, étnicos y de interseccionalidad. Bienvenida, Johanna. Muchísimas gracias. Buenos días para todas, todos, todas. Gracias a todos los que nos escuchan, que se conectan en estos momentos, el Museo Nacional de la Universidad del Valle, por generar estos espacios de diálogo, de debate, de fortalecimiento del conocimiento. Quiero contarles un poco quiénes estamos hoy en el panel. También está el profesor Luis Carlos Castillo, sociólogo de la Universidad del Valle, con maestría de autorado en estudios iberoamericanos de la Universidad Computer Ciudad de Madrid. Está Orlando David Pertú, docente investigador del Instituto Internacional de Estudios del Caribe y la Universidad de Cartagena. Está Steven Estrella y Sal de San Andrés y Providencia y San Catalina, miembro activo y cofundador de DIRU, poeta, coordinador de una universidad de Antioquia diversa, caramidiano Osorio, palacio, sarén, artista, mediadora educativa en el Museo de la Ciudad Autoconstruida, miembro del colectivo Danzaner y la Red de Jóvenes Afrocolombianos de Ciudad Bolívar. Sí, o sea, hoy vamos a tener un panel maravilloso con mucho conocimiento, mucha sabiduría, todas unas trayectorias que vamos a encontrar con estas y estos panelistas, por lo tanto, les invitamos a que continúen conectados. Nuestro primer panelista es el profesor Luis Carlos Castillo, sociólogo de la Universidad del Valle con maestría de autorado en estudios iberoamericanos y la Universidad Computece de Madrid, doctor en estudios iberoamericanos, miembro del Grupo de Investigación sobre Estudios Técnicos y Raciales de trabajo en diferentes componentes sociales de la misma universidad. Sus líneas de investigación son sociedades rurales, colombianas, participación social y política indígena, afrocolombiana, la conformación de nación y nacionalidad colombiana, además de los movimientos sociales indígenas afrodescendientes en Colombia. Quiero contarles que hace poco, bueno, hace poco es un decir, en el 2019, 2018, el profesor Luis Carlos sacó un libro sobre los movimientos afrocolombianos que es reinteresante, importante que podamos leerlos y conocer de esta investigación tan importante que él ha hecho. Su ponencia se presentará una perspectiva histórica del racismo estructural y hará énfasis en momentos de los años 30 y 40, en los que es posible ubicar pioneros afrocolombianos que empezaron a evidenciar aquello que evidenciaba ese racismo estructural, que por no estar desembocando como en otras latitudes, hizo que no se evidenciara. También aportaré ideas para seguir pensando en cómo es estructural el racismo. Profesor Luis Carlos, somos todo oído para generar su escucha en este espacio. Muchas gracias. Gracias, Joana, por esa presentación. Yo tengo que decir que me siento muy honrado de participar en este panel, en esta conversación con Orlando, con Karen, con Steve, con Joana, estudiante de nuestro doctorado en sociedades y culturas afroamericanas, un estudiante de doctorado destacada en nuestro programa doctoral y también, por supuesto, participar con Mayali, que han estado liderando estos conversatorios. El tiempo es muy escaso. Yo quisiera, fundamentalmente, en estos 20 minutos que nos corresponden conversar con ustedes, presentar algunas ideas en perspectiva histórica de lo que ha significado el racismo y el concepto de raza históricamente y también intentar responder la pregunta trascendental que nos convoca en la mañana del día de hoy, cómo desestructurar el racismo, que me parece una pregunta muy bien concebida, porque ella implica, por supuesto, que estamos frente a una situación de racismo estructural y que nosotros, como colombianos, y las organizaciones que luchan contra el racismo tienen que pensar exactamente cómo desestructurarlo. Eso, digamos, era la presentación que podría hacer en esos escasos minutos que me han brindado el equipo organizador de este panel. Tendría que decir, en principio, que el concepto de racismo ha adquirido significados dependiendo del momento histórico en el cual se emplea el concepto de raza y el significado de raza, pero después de un largo trasegar en relación con el concepto de racismo y con el concepto de raza, las ciencias sociales contemporáneas han arribado como a la siguiente idea que me parece muy importante que conversemos en la mañana del día de hoy. En primer lugar, que el racismo surge cuando un grupo humano está en capacidad, desde una posición de poder, de clasificar a los otros y clasificarlos fundamentalmente como seres inferiores. Es muy importante tener en cuenta que el racismo al clasificar a los otros como seres inferiores no se concreta solamente en la clasificación de personas, sino que el racismo también implica la clasificación a través de la inferioridad de los territorios, de las mismas lenguas, los lenguajes que son considerados lenguas inferiores y también, por supuesto, la cultura y también las religiones. E históricamente, el racismo no necesariamente estuvo, desde sus inicios, articulados con el color de la piel. Eso es muy importante porque la articulación entre racismo, raza y color de piel es en buena medida un resultado de los desenvolvimientos de la cultura durante los siglos XVIII y los siglos XIX. Luego tendremos oportunidad de conversar un poco más sobre esta situación. Esa idea realmente es muy importante porque se ha tendido a interpretar el racismo y el mismo concepto de raza articulado al color de piel y los estudios en profundidad que se han realizado recientemente precisamente derriban aquella idea de pensar que racismo y raza estuvo desde sus orígenes articulados con el color de la piel. Me parece que es una idea importante que quede clara en el público y que la podríamos conversar, por supuesto, un poco más adelante. Pero esto significa que desde el comienzo del mundo, del sistema capitalista y del mundo moderno capitalista, la esclavización no estuvo articulada en principio necesariamente con las poblaciones africanas y las poblaciones esclavizadas de origen africano. Realmente los estudios recientes están demostrando cómo poblaciones que no tenían necesariamente el color de piel oscuro habían sido esclavizadas. Incluso a través, entre comillas, del descubrimiento de América cuando llegan los europeos en territorio de lo que hoy conocemos como América, los primeros esclavizados fueron los indígenas. Pero esos primeros esclavizados, las poblaciones indígenas derivaron en la esclavización de la idea clasificatoria precisamente de seres inferiores y de seres superiores, donde se concebía que las poblaciones indígenas eran poblaciones bárbaras, como lo estableció el padre de las casas en sus escritos de 1542-1550, cuando clasifica a las poblaciones como bárbaras y esa clasificación primordial implicó la concepción que había seres inferiores y seres superiores, principio primigenio precisamente del racismo. Otro punto que me parece importante destacar aquí es que deberíamos hacernos la pregunta si ciertamente en el transcurso de los siglos XVII, siglo XVIII y siglo XIX la raza y el racismo se comenzó a articular con el color de la piel entendiendo entre otras cosas que el color entre nosotros no es una dimensión meramente física el color es una construcción de orden cultural entre nosotros el color es una invención de orden cultural entre nosotros el color no es meramente un fenómeno de carácter físico en nuestro campo de estudio esto es significativo porque detrás del color lo que hay es una acumulación de elementos culturales que también precisamente clasifican a los seres como seres inferiores y como seres superiores fundamentalmente concebir que el color blanco es un color de carácter superior y que el color oscuro es un color de carácter inferior aquí la pregunta es muy importante ¿por qué? ¿sobre qué bases se fue articulando la raza y el racismo con los colores oscuros en el desarrollo de la humanidad? y aquí sería interesante recordar que los orígenes de este tipo de clasificación podrían encontrarse en el pensamiento religioso lo digo porque San Agustín en la ciudad de Dios su obra digamos magna escrita luego de cerca de 20 años de trabajo cuando San Agustín estaba ya en los años mayores escribe pues esta obra más o menos entre 1412 y 1420 20 y pico en esa obra magna fundamental para el pensamiento cristiano y fundamental para la filosofía medieval y luego occidental se plantea lo siguiente que a nuestro modo de ver fue trascendental para entender precisamente cómo el color se va articulando con la raza y el racismo y es que San Agustín plantea en la ciudad de Dios que los descendientes de Noé sobre todo sus hijos Zen, Jafet y Can se planteó una maldición sobre su hijo Can porque su hijo lo vio desnudo se burló de su padre y en consecuencia su padre lo maldice y su padre dice que la descendencia de Can sería una descendencia de esclavizados una descendencia de seres que serían sometidos a la institución de la esclavización parece ser que ese elemento que se deriva de la ciudad de Dios tuvo una importancia radical para luego establecer la articulación entre raza, esclavización y color de piel ¿por qué? porque a través de estos procesos de orden cultural socio histórico se fue definiendo una articulación racista también de los territorios y los continentes de tal forma que Zen, el hijo de Noé se articuló con Asia Jafet el otro hijo de Noé se articuló con Europa y Can se articuló con África en el pensamiento religioso de carácter medieval pero ese pensamiento se fue transmitiendo en la cultura occidental hasta la conformación de lo que hoy conocemos como occidente y a través precisamente de la religión estas ideas se fueron naturalizando y se fueron cimentando hasta conformar la creencia de carácter natural que las poblaciones de pieles oscuras estaban condenadas por esa maldición de orden bíblico a estar en condiciones de esclavización fundamentalmente las poblaciones negras del continente africano que además se le calificó como el continente negro esto seguramente tuvo una importancia trascendental en la historia tardía y tremendamente larga de la institución de la esclavización en el continente americano debemos recordar por ejemplo que la institución de la esclavización solo desapareció tardíamente 1888 en Brasil una cosa que a veces uno no se puede explicar cuando ya con el desarrollo del capitalismo había una prácticamente la institución de la esclavización estaba completamente desprestigiada pero sin embargo ella continuaba y tardíamente desaparece esta institución ¿por qué? es un interrogante que nos hacemos los investigadores de este campo y a lo mejor en esta idea con un trasfondo de carácter religioso es posible encontrar algún tipo de respuesta por la gran digamos importancia que tuvo y sigue teniendo estas ideas en la cultura occidental digo estas ideas de origen fundamentalmente cristiano otro punto sobre el cual quisiese desarrollar algunas ideas tiene que tiene que ver con la manera como aquella idea de la constitución del mestizaje como el fundamento de la nación no sólo de la nación colombiana sino también de las naciones latinoamericanas pudo constituirse en un elemento en un discurso y en una representación que pudo ocultar precisamente el racismo y las relaciones raciales en las sociedades de América Latina y especialmente en la sociedad colombiana y es aquella idea de que nosotros constituimos sociedades mestizas y que a través de la mezcla de orden cultural y a través de la mezcla racial que se encuentra en el fundamento de la constitución de la nación al ser naciones mestizas esto implicaría que nosotros no somos naciones en las cuales está presente el racismo yo creo que esa idea ha sido una idea muy complicada una idea muy compleja porque ella en el discurso y en la representación en la práctica oculta tanto el racismo de carácter estructural como las prácticas racistas que subsisten en nuestras sociedades eso es tan importante que incluso indagando en profundidad por el pensamiento político de algunos de los líderes negros del siglo XX en especial en Natanael Díaz uno de los grandes hombres negros del siglo XX al lado de Manuel Zapata Olivella podemos encontrar digamos las dudas las dudas que se podían presentar en estos intelectuales y políticos negros al pensar precisamente la institución del racismo en la sociedad colombiana recientemente acabo de terminar esta biografía una biografía muy extensa de 600 páginas sobre Natanael Díaz el íntimo amigo de Manuel Zapata Olivella la biografía la he titulado un poeta en los laberintos de la política y al tratar de introducirme en el pensamiento político de Natanael Díaz pude encontrar cómo entre los años 1940 y 1950 cuando estaba en boga en América Latina la idea del mestizaje pero fundamentalmente la idea del mestizaje estilo Vasconcelos el filósofo mexicano en ese contexto y en nuestro país estos pensadores políticos pioneros del pensamiento negro y de la negritud en Colombia reflexionaban sobre la existencia del racismo en la sociedad colombiana y estaba en boga una idea muy fuerte que luego será derrotada precisamente por estos mismos intelectuales negros y es aquella idea que introdujo en Casa Grande y Censala la gran obra de Gilberto Freire sobre la sociedad brasilera aquella idea de que en el Brasil se había constituido una auténtica democracia racial y que por lo tanto al constituirse una democracia racial en Brasil a diferencia de los Estados Unidos no había racismo la mezcla intensa de la gente negra con la gente blanca de origen europeo y en menor medida la mezcla con las poblaciones indígenas habría constituido una sociedad profundamente mezclada y una democracia racial donde las poblaciones negras no eran sujeto de racismo por el contrario el racismo se vivía fundamentalmente en los Estados Unidos esa idea una idea crucial durante los años 30 y los años 40 y se extenderá hasta los años 60 cuando los estudios de Florestan Fernández y los mismos planteamientos de Natanael Díaz en Colombia y de Manuel Zapata Olivella en Colombia llegarán a la conclusión que existe racismo articulado al color de la piel en la sociedad colombiana por ejemplo en los años 1943 en el mes de abril cuando venía al país el vicepresidente de los Estados Unidos Mr. Wallace en pleno conflicto de carácter mundial en plena guerra segunda guerra mundial el presidente Wallace arrima a Colombia a la ciudad de Bogotá establecer un discurso para convencer a estos países que tenían que participar de la guerra al lado de los Estados Unidos es el momento en el cual Natanael Díaz escribe un mensaje al presidente Wallace que se está convirtiendo en un texto pionero del pensamiento de la negritud en Colombia y en ese artículo de un negro colombiano dirigido al presidente Wallace Natanael Díaz al parecer establece un gran interrogante sobre el carácter mestizo de la sociedad colombiana y tal vez dice en ese texto que a raíz del mestizaje característico de la sociedad colombiana aquí en nuestro país no existe un tipo de racismo como el racismo que se establece en los Estados Unidos en ese momento cuando la gente negra es linchada en los Estados Unidos esa idea que uno puede rastrear en el pensamiento de Natanael Díaz será una idea que luego él desechará hacia los años 1900 finales de los años 1950 y los años 1960 cuando dice de manera muy precisa que en este país las condiciones desfavorables en las cuales se encuentra la gente negra está articulada con un racismo si se podría emplear la expresión de carácter estructural eso no puede encontrar en el pensamiento político de este gran hombre negro del siglo XX colombiano aquí llamo la atención también sobre los planteamientos que hace Manuel Zapata Olivella este portento de hombre negro de la sociedad colombiana que también fue sujeto sin duda de un racismo académico porque su gran producción intelectual constituida por cerca de 30 tomos de producción literaria de producción antropológica de producción sociológica de producción teatral ha sido exactamente sepultada por los discursos dominantes ahí hay también una expresión de racismo no sólo hay racismo sobre los seres humanos hay racismo también sobre la producción intelectual y sobre la producción teórica de esos seres humanos llamo la atención porque muy tempranamente Manuel Zapata Olivella cuando hace su travesía por Centroamérica y llega a los Estados Unidos lo que logra transmitir en este bello texto que se llama Levántate Mulato que hemos vuelto a publicar a través de la Universidad del Valle en concordancia y en cooperación con el Ministerio de Cultura y también en esta primera novela de Manuel Zapata que se llama He visto la noche en estos dos textos Manuel Zapata es sujeto de prácticas racistas cuando está en los Estados Unidos precisamente cuando por allá en los años 1945 intentaba viajar desde California hasta Nueva York y él se monta en ese largo viaje de la costa occidental de la costa oriental occidental de los Estados Unidos hacia la costa atlántica de los Estados Unidos atravesándose ese conjunto de estados desde el Pacífico hacia el Atlántico él se monta en un bus y de pronto encuentra en el bus que dice línea de color no entendía Manuel Zapata por qué la descripción de línea de color lo que significaba por supuesto que los pasajeros de ese bus tenían que irse detrás de la línea de color porque la parte de adelante del bus estaba destinada específicamente para la gente blanca y entonces Manuel Zapata tiene que responder a los requerimientos del motorista que le dice por favor usted tiene que sentarse después de la línea de color y Manuel Zapata dirá que desde ese momento se convirtió en un líder y un combatiente contra el racismo contra el racismo del cual son sujetos sus hermanos entre comillas de raza pero aquí lo interesante es que Manuel Zapata dirá desde aquella experiencia primigenia que el carácter del racismo en los Estados Unidos es de un tipo que es diferente al racismo que habría en la sociedad colombiana eso lo pensó Manuel Zapata lo dice en he visto la noche y luego lo retoma en su bello libro autobiográfico levántate mulato entonces esto para decir que el discurso de estos líderes negros de estos portentos de hombre en la práctica tuvo un transcurrir desde las dudas que introdujo la idea del mestizaje en América Latina aquella idea del mestizaje como un tipo de discurso que niega el racismo estructural y que niega la práctica racista en nuestras sociedades hasta la firme convicción desde los años 1960 a finales de los 1950 de que en este país existe racismo estructural y que hay prácticas y pensamientos de tipo racista eso es muy importante precisamente para responder la pregunta de cómo desestructurar el racismo en Colombia porque implicaría el convencimiento de que existe racismo y que el racismo es de carácter estructural entonces la pregunta que nos convoca en la mañana del día de hoy cómo desestructurar el racismo nos tiene que llevar a pensar cuáles son las decisiones desde el pensamiento desde el discurso y desde la práctica para desestructurar ese racismo que de entrada lo entendemos como un racismo también de carácter estructural a mí me parece que aquí uno podría sugerir algunos elementos que podrían ser importantes para desestructurar las prácticas racistas un primer elemento que me parece muy relevante es el siguiente nosotros tuvimos un giro importantísimo que yo concibo como un giro copernicano a partir de la constitución del año 1991 esa constitución que en la práctica le dio un golpe de gracia una estocada a la idea del mestizaje en Colombia y que en la práctica construyó un nuevo imaginario de nación en contra del imaginario del mestizaje que ocultó las prácticas racistas en la sociedad colombiana a partir de ese imaginario de una sociedad plurientica y multicultural se comenzó a construir el imaginario que nuestra sociedad tiene como aspecto de valor fundamental la diversidad de culturas entre comillas la diversidad de razas y la diversidad de etnias y que es precisamente en esa diversidad cultural y étnica donde descansa el fundamento de la nación eso es muy importante porque en el fundamento de la nación concebido así tendríamos que pensar que hubo grandes aportes desde la cultura desde la literatura desde la política desde la poesía de la gente negra a la construcción de la nación porque la idea del mestizaje desconoció esos aportes trascendentales a la constitución de la nacionalidad por lo tanto allí nosotros para desestructurar el racismo tendremos que insistir en ese imaginario de que constituimos una nación diversa plurientica y multicultural y que en la constitución de esa nación fue trascendental por supuesto los aportes y siguen siendo trascendentales los aportes de la gente negra a la construcción de carácter nacional eso es fundamental para pensar la desestructuración del racismo pero otro punto yo sé que me estoy extendiendo otro punto que es trascendental es el siguiente nosotros estamos en un estado que es un estado de carácter racial entonces no podemos esperar meramente que el estado resuelva y desestructure el racismo esto lo digo porque debe descansar sobre las organizaciones de la gente negra sobre la acción colectiva de la gente negra el que se pongan en práctica acciones colectivas y movimientos que ataquen el racismo de carácter estructural no podemos esperar que el estado por sí solo ataque el racismo y desestructure sobre el racismo estructural característico de la sociedad colombiana y otro punto aquí que me parece fundamental para esa desestructuración es que tenemos que tener tolerancia cero tolerancia cero frente a las prácticas racistas cuando digo que es tolerancia cero es que las organizaciones de la gente negra el movimiento de negritudes tiene que impulsar más allá del estado la tolerancia cero frente a las prácticas racistas en la sociedad colombiana y otro punto que me parece de la mayor importancia es el siguiente la educación la educación la educación es trascendental para entender lo que significa el racismo porque el gran problema al cual uno se enfrenta cuando intenta responder esta pregunta es que ciertamente las ciencias sociales ha demostrado de manera insistente que no existen razas en sentido biológico no hay razas no hay razas biológicamente hablando sin embargo en el imaginario de la gente si existen las razas en el imaginario existen las razas y existe la creencia de las razas inferiores y las razas superiores en el imaginario de la población ¿cómo desestructurar eso? además de la acción colectiva y el movimiento también la apuesta por una educación que precisamente repiense el papel de la gente negra y de la gente indígena en la construcción de la nación es de carácter fundamental por ello iniciativas como la cátedra afrocolombiana y el museo negro o el museo de la gente negra en Colombia son decisiones que en la práctica pueden llevarnos a desestructurar este racismo estructural característico de la sociedad colombiana los retos por supuesto son muy grandes podría seguir planteando más ideas de cómo desestructurar el racismo pero el tiempo realmente no me lo permite muchas gracias por la invitación a este panel profundamente complacido y espero que estas ideas que he querido plantearles durante la mañana del día de hoy las podamos conversar un poco más ampliamente a lo largo del panel muchas gracias bueno muchísimas gracias a usted profesor le cuento que ha despertado muchas preguntas en su intervención reflexiones maravillosas donde se preguntan bueno y cómo hacemos para ir desestructurando el racismo pero bueno todas esas preguntas las preguntas que nos dejan las personas en YouTube como en Facebook vamos a ir conversando en el transcurso del tiempo para darle paso que a Steven no perdón perdón para darle paso a Orlando de Avila Pertur que está en espera de poder digamos aportarnos también no queda más que decir que profesaremos aquí muchísimas gracias por todas sus aportaciones siempre ponen los puntos donde es y por lo tanto vamos a seguir conversando entonces presentaré a nuestro siguiente panelista que es Orlando de Avila Pertur historiador con doctora en historias de América Latina docente investigador del Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena el nombre de su charla es la educación como un discurso antirracista en Cartagena durante la mitad del siglo XX esta conferencia analizará cómo en medio de las tensiones raciales existentes en Cartagena durante la segunda mitad del siglo XX la educación se convirtió en un metarrelato antirracista que permitió la toma de conciencia racial la formación de los lazos diaspóricos y una movilización de base racial contra de racismo entonces vamos a tener el gusto de escuchar a Orlando y luego ya al final vamos a conversar cómo cambió la pregunta que pero la vamos a hacer al final cómo cambió la pregunta que estaba a la que hoy estamos debatiendo profundamente vale muchísimas gracias Orlando por favor el espacio es tú muchas gracias Johanna por tu presentación y buenos días a todos y a todas es un placer estar aquí en esta conferencia en este panel de la cátedra anual Ernesto Trepo tirado agradezco muchísimo la invitación para hablar de un tema de tremenda pertinencia como lo es reflexionar sobre las maneras los caminos para desestructurar el racismo el profesor Luis Castilla ya había ya ha trazado algunas líneas de tremenda importancia para precisamente darle respuesta a esa pregunta y mencioné un aspecto importantísimo con el que coincido a plenitud y es la importancia de la educación precisamente en el camino o en el proceso para desestructurar ese racismo y quiero hablar de la educación quiero hacerlo desde una perspectiva histórica y en particular desde la experiencia histórica de Cartagena de Indias durante su tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX quiero compartir con ustedes una presentación espero que que la conexión me lo permita porque he estado molestando un poco pero ojalá nos podamos entender y precisamente lo que lo que quiero sobre lo que quiero disertar y conversar con ustedes es de qué manera la educación durante la segunda mitad del siglo XX se convierte en un discurso en un metal en un metarrelato antirracista en Cartagena y lo primero que habría que decir en sintonía con las cosas que ya nos venía compartiendo el profesor Luis Castilla es la relación que existe entre la educación y la producción de ese racismo estructural porque siempre nos decimos que es importante en la medida en que querramos desestructurar el racismo que abrimos el acceso a los derechos fundamentales y entre ellos al derecho a la educación sabemos perfectamente que para cerrar la brecha que es una expresión que le gusta mucho a quienes diseñan política pública es fundamental garantizar que más personas accedan a los derechos que ya están consagrados en la ley pero sabemos que precisamente el racismo estructural coloca barreras para que eso sea posible pero además de eso también habría que decir que si bien es importante abrir más y más espacios para garantizar el acceso a ese tipo de derechos la realidad es que la educación históricamente también ha ayudado a perpetuar ideas esencialistas sobre la raza que han naturalizado la diferencia y sobre todo que han creado un sistema social racializado es decir que la educación y el racismo estructural han tenido históricamente una relación de muswa dependencia de hecho la imagen que ustedes ven aquí a la derecha es la imagen que yo extraje de una enciclopedia que solí utilizar cuando yo era estudiante de bachillerato que no fue hace tanto tiempo digamos hace unos 20 años quizás y si pueden apreciar se darán cuenta de la manera en cómo esencializa la diferencia la alteridad racial en Colombia creando de manera implícita una jerarquía entre los distintos componentes de este país que algunos visionan como un país mestizo pero que es un país fundamentalmente diverso esas esencializaciones han reproducido ¿verdad? el racismo estructural entonces aquí valdría la pena hacernos la pregunta sobre la manera en cómo podemos convertir la educación en una herramienta para desestructurar ese racismo y en particular para desestructurar el racismo estructural pues yo me quiero trasladar entonces a un contexto histórico para dar respuesta a esa pregunta y en particular a la pregunta que me concierne en la presentación del día de hoy y es sobre la manera en cómo la educación se convirtió en un discurso antirracista durante la segunda mitad del siglo XX y voy a leer esta pequeña cita para ponerles en contexto para que vean la manera en cómo estas dos realidades la educación y lo racial se cruzan en la realidad histórica de Cartagena durante esa época esta cita es de un periodista huilense de Neiva que publicó un libro en 1945 titulado Cartagena y su gente dice este tipo humano y por tipo humano se refiere a las personas afrodescendientes en particular a los mulatos este tipo humano parece haber sido absorto por el grave ambiente universitario de Cartagena y por la sedimentación histórica y tradicionalista de la ciudad pues se le ve hondamente preocupado por los estudios serios investiga con cuidado los problemas de orden metafísico psíquico sociológico y filosófico y se adentra con mesura en su desentrañamiento esta cita a lo que alude es a la cada vez más notoria participación de personas afrodescendientes en el sistema universitario de Cartagena y particularmente en el ingreso a la universidad de Cartagena que era la universidad pública de la ciudad y la primera universidad pública de la región y eso tiene hondas raíces históricas particularmente durante de la república sabemos que la república creó un sistema de educación pública un sistema precario hay que decirlo pero público de cualquier modo que tenía como fin crear nuevos ciudadanos que estuvieran al nivel del sistema político emergente como lo era la república historiadores como Francisco Flores Bolívar Jason McGraw han demostrado que ese sistema de educación pública le permitió a las personas afrodescendientes desafiar las estructuras de racismo del país y participar directamente de la vida pública de la vida intelectual y en particular de la cultura letrada y en términos concretos también se convirtió en un vehículo de movilidad social esto sucedió en todo el país y para el caso de Cartagena la universidad pública de la ciudad fundada por Bolívar y Santander en 1827 fue indiscutiblemente uno de los vehículos a través de los cuales estas personas afrodescendientes se vincularon a la vida pública de la ciudad casos hay muchos pero quiero mencionar este que es el caso del doctor Manuel Pájaro Herrera que nació en Cartagena en 1851 en un hogar de extracción humilde logró acceder a una beca que le permitió formarse en el colegio del Estado que es hoy la Universidad de Cartagena y allí se tituló como doctor en medicina y cirugía lo interesante del perfil de Manuel Pájaro es que no solamente logró acceder a la educación algo de lo que hubiese estado privado una persona racializada 50 años antes en el momento de la colonia sino que además logró hacer parte de la vida intelectual de la ciudad y de la vida política fue uno de los miembros fundadores de la Academia de Historia fue diputado a la Asamblea del Estado Soberano de Bolívar fue concejal y llegó a ser representante suplente al Congreso de la República entonces esta trayectoria personal profesional intelectual es demostrativa del camino que siguieron muchos otros durante esa transición entre el siglo XIX y el siglo XX de la mano de la educación personas como Candelario Beso el pionero de la literatura afrocolombiana personas como Luis Robles congresista liberal y como muchos otros que contribuyeron a abrir caminos tenían vetado todavía el acceso a la educación universitaria durante el siglo XIX sobre todo en esos campos académicos disciplinares que eran particularmente masculinizados pero sabemos que durante el curso del siglo XX lograron ingresar al sistema universitario se formaron en campos específicos como la enfermería y el trabajo social todavía nos resta estudiar cuál fue la experiencia histórica de las mujeres negras en el ámbito universitario y de qué manera esa familia abrió caminos para que ellas se vincularan a la vida pública de la ciudad y del país pero lo cierto es que ya desde el siglo XIX se se avizoraba la prominente presencia de personas afrodescendientes en la participación de la política ¿verdad? en el ejercicio del poder ya desde ese entonces se estaba conformando una élite política al menos en la ciudad con una notable presencia de personas afrodescendientes un viajero que estuvo de paso por la ciudad en 1886 anotaba que tanto el gobernador de Bolívar como el alcalde de Cartagena eran abro comillas honrosos individuos de la raza etiópica esto para hacer alusión al hecho de que probablemente eran personas afrodescendientes obviamente a través de esa expresión los están esencializando y creando un vínculo con con el origen ¿verdad? con África pero esto hace parte ¿verdad? de la manera en cómo se construían esas categorías y estas identidades raciales durante el siglo XIX pero lo fundamental es destacar cómo ya desde ese entonces se venía conformando lo que algunos académicos como Alfonso Munera han denominado una mulatocracia es decir un gobierno de una élite política con una alta participación de personas afrodescendientes para el caso de Cartagena Manuel Pájaro Herrera no era el único había varios líderes negros y mulatos que habían ocupado cargos de elección popular en el en la asamblea en el congreso algunos habían sido designados inclusive como gobernadores y ese es el caso de Francisco de Paula Vargas Teles y Manuel F. Obregón que es la característica distintiva de todas estas personas que comienzan a vincularse a la élite política de la ciudad desde el siglo XIX hacia el siglo XX que se formaron en el ámbito de la universidad pública que fue precisamente la universidad pública la que pavimentó el camino para que lograran acceder a estos espacios de representación y de participación política un proceso que no fue exclusivo de Cartagena las investigaciones que actualmente adelanta la profesora Mara Viveros dan cuenta de que también existe el ascenso de una clase media emergente de personas afrodescendientes en ciudades como Cali y en ciudades como Bogotá hay que decir que también hay una educación que se imparte por fuera de las aulas que responde a otras a otras a otras corrientes epistemológicas a otras necesidades y es la educación no formal que se da a través de la experiencia individual de la formación autodidacta pero también al interior de los gremios sindicales de las organizaciones civiles y en ese ámbito se formaron hombres y mujeres que también hicieron parte de la vida política e intelectual tanto de Cartagena como la vida intelectual y política del país esto nos lleva entonces a la segunda mitad del siglo XX ¿con qué nos encontramos en ese momento? nos encontramos con la realidad de que la élite política de la ciudad está integrada por personas negras algo que parecería ilógico en una sociedad tan racista y tan jerarquizada como la de Cartagena en esa época pero eso fue posible gracias precisamente a las aperturas logradas desde el sistema educativo eso creó los caminos y las posibilidades para que los liderazgos negros simulados se encontraran en un espacio dentro de la élite política de la ciudad hay investigaciones de la época como aquella adelantada por Mauricio Solaún y Sidney Cronos que demuestran efectivamente que la élite de Cartagena era una élite diversa sin embargo eso no quiere decir que no persistiera las prácticas de racismo estas personas estos hombres que lograron acceder a la vida política seguían siendo victimizados seguían experimentando el racismo por parte de una ciudad todavía jerarquizada en términos de raza y en términos de clase y en términos de género también por supuesto y hay episodios ¿verdad? bien nos podríamos quedar toda la mañana hablando de los distintos episodios que demuestran los límites de esa movilidad social y los límites de esa apertura política lograda por la república y a través de la educación les comento solamente el caso del concejal Asisplo de Ávila que fue concejal de Cartagena entre 1972 y 1977 era un líder comunitario originario del corregimiento de Bocachica de la zona insular de Cartagena y gracias a su recorrido político logró acceder a la élite política de la ciudad pero eso no fue impedimento para que fuera discriminado en 1973 uno de sus copartidarios en una sesión del consejo reveló denunció que en alguna ocasión a Asisplo de Ávila se le había impedido el ingreso a las instalaciones de la gobernación por el hecho de ser negro no conocemos los detalles de este episodio el mismo Asisplo de Ávila no ahonde en eso durante las sesiones del consejo pero este en sí mismo es revelador de los límites que existían en una sociedad como Cartagena que seguía siendo una sociedad no de castas pero donde sí primaba todavía nociones alusivas a la pureza de sangre a la aristocracia este tipo de principios hispanófilos heredados de la colonia que todavía reverberaban en la élite más tradicional de la ciudad y que imponía barreras para el ascenso social y la representación de estas personas afrodescendientes eso generó tensiones raciales en Cartagena durante toda la segunda mitad del siglo XX Jorge Artel que hizo parte de la élite política de la ciudad porque fue secretario de gobierno municipal durante los años 40 vivió en carne propia la experiencia del racismo cuando fue denominado como una persona como un animal de monte por una columnista del diario El Siglo y esa expresión en vez de generar rechazo en la ciudad por el contrario generó ataques en su contra por parte precisamente de estas élites tradicionales autorracializadas como eurodescendientes y blancas que todavía tenían mucho recelo con respecto a ese ascenso progresivo de esta élite conformada por personas negras y mulatas y todo esto ocurre en un contexto en el que reprime racismo estructural en donde las personas de origen afro están sobre representadas en las clases populares como bien lo demuestra la investigación de Solaún y Cronos ¿cuál es el lugar de la educación y cómo aparece la educación como discurso y como metarrelato en este contexto todavía dominado por tensiones raciales y por manifestaciones públicas de racismo? Lo que yo sostengo es que la educación en ese contexto se convirtió en una cultura narrativa global basada por supuesto en conocimientos y experiencias a partir de la cual se abordaron esas tensiones y esos conflictos raciales y voy a aportar unos ejemplos ya para ir cerrando para que veamos de qué manera la educación se convierte en un discurso para combatir esas manifestaciones públicas de racismo en 1955 esto fue un hecho revelado por la prensa de la ciudad un cartel fue colocado en las instalaciones de la escuela pública de la escuela perdón de la academia de comercio y ese cartel decía atención para clases de día solo se reciben alumnas de presentación y de color aceptables nadie solicite matrículas si no tiene estos requisitos solicítela entonces para la nocturna eso es una evidente manifestación de racismo bueno esto generó muchísimas reacciones en la ciudad y quienes respondían ante esta situación invocaban la educación y la educación abierta libre como una de las manifestaciones del avance de la democracia y del avance de la república y una de las razones por las cuales este tipo de situaciones eran inadmisibles en una sociedad como la de Cartagena extrapolando con lo que ya nos había comentado el profesor Luis Castilla anteriormente muchas personas decían que este tipo de sucesos eran inconcebibles en un país como Colombia que nada tenía que ver con las formas de racismo y de segregación racial que existían en Estados Unidos y que ya para ese entonces estaban comenzando a ser desmontadas entonces también existía en Colombia y en Cartagena en particular la noción de que la educación no tenía por qué tener barreras de ninguna índole porque eso era ajeno a la naturaleza social del país aunque fuera propio de un país como los Estados Unidos hubo otro suceso también ocurrido en 1962 donde un académico un político conservador que actuaba como congresista en ese entonces Eduardo Lemaitre hizo el comentario de que Cartagena tenía problemas infinitos y entre esos el lastre hablo literalmente de una población de color que solamente servía para reproducirse palabras literales esto naturalmente generó todo tipo de respuestas todo tipo de rechazos de interpelaciones y entre esas estuvo la de José Santos Cabrera que era un congresista originario de Cartagena también formado en la Universidad de Cartagena como abogado y que a la hora de confrontar a Eduardo Lemaitre por dicha afirmación invoca una vez más la educación como un discurso antirracista voy a citar rápidamente lo que dice José Santos Cabrera después de una lucha cruenta sobre todo en esta cerrada sociedad en esta cerrada sociedad de Cartagena los hombres de color comenzaron a pisar los establecimientos de educación y ya hoy no es exacto que los aristócratas sean más productivos ni que le sirvan mejor a Cartagena que los hombres de color es decir lo que intenta decir José Santos Cabrera a través de esta cita es que la educación ayudó a aminorar esa brecha social que existía y a despecar la sociedad de las barreras que habían caracterizado a una sociedad tan cerrada como Cartagena y que era la educación la que había permitido que hombres afrodescendientes o negros simulatos participaran de la vida de la ciudad y ayudaran a construir colectivamente dicha ciudad esto nos lleva finalmente al punto de reflexionar sobre cuál es el lugar de la educación en el contexto de una sociedad marcadamente racista como la cartagenera o como la colombiana durante la segunda mitad del siglo XX tradicionalmente se ha dicho que la educación fue un camino para el planteamiento para el posicionamiento social que fue un mecanismo de adaptación racial para decirlo en los términos de Solaun y Cronos pero también es cierto que la educación permitió la toma de conciencia racial también es cierto que permitió la formación de lazos diaspóricos y también es cierto que permitió la movilización de base racial permitió la formación de mujeres como Deila Zapata Olivella que estudió su bachillerato en la Universidad de Cartagena también permitió la formación de hombres como Manuel y Juan Zapata Olivella que también estudiaron en la Universidad de Cartagena aunque Manuel se formó como médico en la Universidad Nacional y fue a través de esas experiencias educativas y de lo que vino después que lograron cimentar la toma de conciencia racial en Colombia y abrir los caminos para la formación del movimiento afrocolombiano a posteriori y esa experiencia de los hermanos Zapata Olivella también se corresponde con las primeras experiencias asociativas en las primeras movilizaciones de base racial que ocurren en Cartagena durante los años ochenta un proceso que describe bastante bien el historiador palenquero Rubén Hernández cuando cuenta desde su experiencia personal como la falta de educación en el barrio Nariño que es un enclave palenquero en Cartagena se convirtió en el incentivo para la formación del primer colectivo palenquero que existe en Cartagena durante los años ochenta que va a ser instrumental para todo el proceso de etnicización que va a ocurrir durante los años noventa entonces la educación bien pudo haber servido como un mecanismo de movilidad social individual pero también sirvió creo las bases para una movilización colectiva en torno a una conciencia racial entonces ya para cerrar solamente quiero trazar unas ideas en torno a la pregunta que nos convoca a todos y a todas el día de hoy y es si la educación en su momento sirvió para la formación de una élite política negra y mulata en una ciudad como Cartagena durante el siglo XX si fue un discurso a través del cual se combatieron las manifestaciones públicas de racismo convirtiéndose entonces en un metarrelato interracista tenemos que preguntarnos hoy ¿cuál es el potencial de la educación como una herramienta para desestructurar el racismo estructural para combatir el racismo en todas sus expresiones y en todos los contextos? ¿cómo logramos que la educación se convierta en una herramienta para combatir ese racismo epistémico que ha silenciado voces como las de Manuel Zapata Olivella o Natanel Díaz? ¿de qué manera logramos que la educación se convierta entonces en una herramienta para cerrar la brecha en términos generales y en todos los sentidos que ha existido históricamente en Colombia son las preguntas que planteo para que las conversemos colectivamente? Muchas gracias Muchísimas gracias Orlando por este diálogo fluido en el público ha generado muchas preguntas que le vamos a ir haciendo muchos comentarios que lo vamos a ir haciendo en el camino porque siento porque siento que es necesario dar paso porque lo hemos emocionado muchísimo y en serio siento mucha vergüenza con tener que intervenir mediar allí y decir por favor se acaba el tiempo porque sé que lo que están aportando a todas las personas nos sirve muchísimo pero ahorita vamos a tener Steven de Castillo es rey sal de San Andrés y provincia y Catalina miembro activo y cofundador de DIRU es poeta y activista por la paz y la justicia social docente fue la base de afirmación del arreglo colonial europeo en la América el colonizador se entrocinó como el único ser pensante y el colonizado desprovisto de pensar en cambio fue conocido como persona en este contexto Colombia como sociedad de factura colonial se aboca a la creación de una comunidad imaginaria con atributos diferenciadores aunque con características étnicas una lengua o unos valores religiosos afines a proyectos civilizatorios de occidente fue el hombre católico hispanohablante blanco mestizo y con acceso a la propiedad a quien se adjudicó la forma única autorreferenciarse como colombiano esto lo dice Barbero lo cita nuestro querido Steven entre tanto toda diferencia por fuera de esta norma cultural debía ser naturalizada para favorecer la construcción de la identidad nacional lo cita Coró en su digamos en su relato es como bueno Steve te dejo para que por favor los cuente y escribiré cuando el tiempo se esté acabando porque en serio no quiero interrumpirles porque sé que es todo un recorrido una trayectoria cada palabra que ustedes dicen vale muchísimas gracias no te preocupes maestrantes muchísimas gracias a todos todas y todos quienes nos acompañan en esta bella mañana agradezco las presentaciones brillantes y generosas que me han intercedido en la palabra en las voces del maestro Luis Carlos Castillo y Orlando de Ávila me parecen supremamente pertinentes en el orden de tejerla con la que yo les quiero compartir y me gustaría iniciar con una pregunta una pregunta que pues me gustaría que motivara la conversación enseguida y es hasta qué punto esa relativización histórica de la articulación entre racismo raza y color de piel mina esas subjetividades que digamos han encontrado en el racismo pues hechos de gravedad cierto que han provocado el sufrimiento humano de ciertos grupos sociales a lo largo de la historia y en ese sentido digamos desdibujan todos los horizontes de acciones de reparación de reconocimiento y redistribución por otra parte también me pregunto cómo esa desestructuración del racismo convoca otras matrices de opresión que también existen como el capacitismo como el edadismo como el sexismo cierto la homofobia la xenofobia digamos muchas otras violencias materiales o simbólicas que se producen pues en contextos marcados por digamos la diferencia pues asumida como inferioridad y en ese sentido constituyente de desigualdades la presentación que les quiero compartir se denomina racismo colonialismo interno y colombianización en San Andrés Providencia y Santa Catalina aportes una reflexión situada desde el pueblo raizal para desestructurar el racismo en Colombia y viene muy bien esta reflexión pues a partir de una serie de premisas que enseguida les voy a compartir porque siento que conjuga elementos que escuchamos en la presentación del maestro Luis Castillo y elementos que también aparecieron en la presentación del maestro Orlando de Ávila por el que las referencias sociohistóricas que voy a compartir en relación a cómo se ha configurado la sociedad pues isleña dejan ver cómo esa articulación de racismo raza y color de piel ¿sí? tuvo como base de afirmación el racismo epistémico con que se instaló el arreglo colonial europeo en las Américas y que posteriormente ya en la vida republicana colombiana ¿sí? se afirmó a través de la acción educativa del Estado en lo que para ese entonces estoy hablando del siglo XIX y parte del siglo XX se denominaban como territorios nacionales ¿sí? aquellos territorios periféricos del país donde el Estado no tenía posibilidades de hacer una pues afirmación material de su soberanía y digamos encargaba la educación o la acción educativa o la instrucción pública como en ese entonces se le denominaba a la iglesia católica con unos efectos digamos sobre la vida social de estos territorios bastante digamos excluyentes desiguales que enseguida les voy a compartir entonces pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva una de las primeras premisas que tomo en cuenta para esta presentación tienen que ver con el hecho de que el archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina como ahorita lo mencionaba se ha configurado eso históricamente sobre la base de asimetrías étnico-raciales derivadas del arreglo colonial europeo en las Américas pero también reafirmadas a lo largo de la existencia de Colombia como república digamos que si bien la población de las islas se ha constituido a partir de registros diaspóricos de múltiples pueblos no ha sido ajena digamos a las jerarquías sociales derivadas digamos del dominio europeo sobre la región y gran parte de la historia que de alguna manera han sido reafirmadas pues por las élites blanco-mestizas que después van a constituir pues estas repúblicas independientes y con repartos de poder repartos de prosperidad que van a reproducir digamos las jerarquías sociales propias de la colonia respetando por supuesto los matices que puedan existir en ese sentido la segunda premisa que aparece en la siguiente diapositiva tiene que ver con el hecho de que Colombia en su nacimiento como país ¿sí? estuvo marcado por la creación de una comunidad imaginaria con atributos étnicos lingüísticos y religiosos afines al proyecto civilizatorio de occidente y en ese sentido como ahorita Johanna lo referenciaba en la lectura del resumen de la ponencia que les estoy compartiendo el hombre católico hispanohablante blanco mestizo y con acceso a la propiedad o a quien se le adjudicó la posibilidad de autorreferenciarse como colombiano ¿sí? recordemos que en el caso de las mujeres por ejemplo en su acceso al voto popular no fue sino hasta pues la década de los cincuentas del siglo XX entonces nos encontramos digamos con pues un país y donde la ausencia radical de indígenas afrodescendientes mujeres en sus discursos fundacionales comprueba digamos la violencia de representación sobre las cuales se han erigido estos relatos de la nacionalidad ¿sí? y en ese sentido digamos nos encontramos con la tercera premisa que es la que sigue en la siguiente diapositiva donde toda diferencia ¿sí? por fuera de esta norma cultural y física debía ser neutralizada para favorecer la construcción de la identidad nacional destacándose digamos en este proceso la negación sistemática de la humanidad de los grupos sociales descendientes de africanos y africanas pues en función de sus rasgos culturales y fenotípicos digamos que esta experiencia replicó un poco lo que fue la experiencia de consolidación de los estados europeos pues aprendida de hecho de la experiencia del imperio romano como estas poblaciones que eran calificadas como bárbaras de alguna manera se enfrentaban a una homogeneización poblacional que digamos era lo que permitía al imperio romano ejercer ese control territorial pues interno pues característico digamos que fue una experiencia que replicaron los estados europeos con miras a consolidarse tomando como base la etnia la religión y la lengua por poner algunos ejemplos entonces digamos que esta premisa de alguna manera nos sitúa en los inicios de una república constituida de manera diversa y plural por múltiples registros también diaspóricos que digamos se corresponden tanto con pueblos originarios como con pueblos migrantes como con pueblos también digamos que en el marco de la trata humana de las atlánticas llegan a este país y constituyen pues unos sujetos a partir de su mestizaje con unas características propias o digamos también con unas características que pues inscriben su genealogía en estas múltiples latitudes del mundo en ese sentido digamos que el estado naciente en aras de afirmar su control territorial replica esta táctica ya usada por los estados europeos para consolidarse y homogeneizar su población en virtud de pues obviamente consolidar esa identidad nacional que permitiera de alguna manera constituirse como un elemento psíquico ¿sí? de consolidación del estado y es a partir de estas tres premisas que quiero compartirles estas referencias socio históricas donde pues expongo retomando los trabajos de la historiadora Isabel Clemente de la Universidad de los Andes como en el contexto de las islas la acción educativa del estado y de otras instituciones va a provocar de manera progresiva la articulación del racismo la raza y el color de piel y pues a configurar ¿sí? una suerte de retrato del colonizado en el isleño en el nativo posteriormente pues autodenominado raizal que de alguna manera se va a explicitar a partir de unas normas de referencia ¿sí? donde nos vamos a encontrar con experiencias de endorracismo ¿sí? producto de esas normas de referencia que fueron creadas digamos por la herencia europea que sobrevivió digamos a estos arreglos coloniales ya posteriormente en las sociedades independientes con las repúblicas nacientes y de alguna manera pues se constituyó como pues una pauta de interrelación racial pues interracial e interétnica en el seno de las islas reafirmando esa negación sistemática ese cuestionamiento sistemático de la humanidad de los descendientes de africanos y africanas pues en el contexto de las islas entonces tenemos esta primera referencia que es la de la llegada de los misioneros bautistas en el siglo diecinueve a las islas procedentes del sur de los Estados Unidos con un claro empeño por borrar esas huellas latentes de africanía que todavía digamos estaban presentes en nuestro territorio de nuestro maritorio y que digamos se acompañó de la reproducción de esas estratificaciones pigmentocráticas que cristian en la sociedad norteamericana pues en nombre de la ciencia del progreso material de la religión protestante por supuesto y en ese sentido digamos su ejida religiosa y pues todo este proceso de evangelización conexo con la emancipación de los esclavizados en el contexto de las islas se proclama como la institución rectora de la vida social al punto que digamos logra acoger dentro de su peligresía el noventa y cinco por ciento de la población isleña y bajo digamos esta pretensión de ser la institución rectora de la vida social condena la superstición estigmatiza la medicina ancestral de una figura reconocida en el caribe anglófono en el contexto de los pueblos negros descendientes de africanos esclavizados como bush doctor o doctores del arbusto o sea estigmatizan la medicina ancestral como brujería y rechazan la lengua creole como lengua inferior y africana como una lengua de los bush indians exhibiendo nuevamente estas estratificaciones pigmentocráticas al calificarla como lengua de los indios del arbusto si en referencia digamos a los pueblos originarios a los pueblos indígenas cuya presencia en el continente por supuesto data de antes de la llegada de los europeos y de los africanos y que digamos en este contexto tiene una significación muy particular por la relación que existe entre los pobladores pues los primeros pobladores permanentes de las islas y los pueblos ancestrales misquitos localizados en la costa centroamericana esta referencia socio histórica que como les decía extraigo de los trabajos de Isabel Clemente alrededor de la acción educativa del estado en el archipiélago de San Andrés provincia de Santa Catalina no solamente ejemplifica las ideas los discursos y las prácticas de violencia contra las personas afrodescendientes en las islas digamos derivadas de su racialización debido a sus características fenotípicas sociales culturales religiosas etcétera sino que también da cuenta digamos de estos dispositivos estructurales que empiezan a configurarse estos dispositivos estructurales de racismo dados determinantes horizontes culturales que digamos siguen anclados en el proyecto civilizatorio de occidente y unos agentes de socialización claves como en este caso la familia la iglesia pues el trabajo entre muchas otras y esto también demuestra pues una tendencia que se va a configurar en términos del mestizaje hacia el blanqueamiento como una expresión de esa colonialidad del poder de la que nos hablaba Aníbal Quijano que busca digamos abastecer ese dominio blanco de las jerarquías sociales si ese llamado a mejorar la raza si ese llamado a diluir los sustratos culturales de los pueblos afrodescendientes e indígenas en digamos estas en este dominio blanco de las jerarquías sociales propias pues de muchas sociedades caribeñas podemos continuar la siguiente y por otra parte digamos hay un racismo que se redita desde el estado o una articulación entre el racismo raza y color de piel que se redita del estado con la llegada de las misiones capuchinas si enviadas por el estado en el marco digamos del concordato de la constitución de 1886 donde la instrucción pública es entregada a la iglesia católica y digamos esta es enviada o esta envía sus misiones a aquellos territorios nacionales que como les decía son estos territorios ubicados en la periferia del país donde pues el estado no tenía posibilidades de hacer pues una afirmación material de su soberanía y por tanto digamos se vale esta institución para hacerlo donde bueno esta misión se interpretaba como una misión apostólica y colombianista guiada por el mandato de reducir y civilizar porque la piel negra si la lengua creole las religiones no católicas y las demás variedades lingüísticas ajenas al castellano exponían la condición salvaje de los isleños aquí tenemos nuevamente la presencia de estos discursos si de estas prácticas si que develan el racismo como un principio sistémico estructurador y organizador del sistema de relaciones pero en este caso enmarcado en el colonialismo interno donde estos valores cierto de la colombianidad que pues han devenido del proyecto civilizatorio de occidente son usados como parámetros si para juzgar a los miembros racializados de la sociedad reforzando esas jerarquías sociales pues originadas en el colonialismo europeo pues entre ellas aquellas basadas en el color de piel o la aceptabilidad de los modos de vida digamos que estas dos referencias sociohistóricas que les comparto pues a partir de los trabajos de Isabel Clemente están por supuesto situadas en pues un contexto particular del Caribe en este caso el archipiélago de San Andrés Provincia y Santa Catalina y en ese sentido pues vale decir que las violencias etnico-raciales en el Caribe han variado a lo largo de la historia según las concepciones de la raza y que estas últimas también han variado de acuerdo a los contextos y digamos que lo que se termina configurando de manera posterior aunque ya no comparto una referencia sociohistórica al respecto es una suerte de tregua una suerte de tregua que digamos facilita la coexistencia de estos valores afines al proyecto civilizatorio de Occidente reeditado en la colombianidad en detrimento de esos otros valores pues arraigados en estos sustratos culturales fenotípicos propios de los pueblos pues originarios o en este caso descendientes de africanos y africanas esclavizados en el contexto pues del arreglo colonial europeo sobre las Américas sin duda esto ha dado lugar pues a múltiples reflexiones en ese sentido desde el movimiento raizal desde el movimiento afrodescendiente pues a nivel de país se han configurado una suerte de reclamos de justicia étnico-racial que es importante digamos reconocer efectos de también aportar en clave de cómo es estructurar el racismo en Colombia podríamos pasar a la siguiente diapositiva a la siguiente donde el reconocimiento la redistribución teniendo como base unos patrones de desventaja histórica acumulada que se han consolidado a partir cierto de la negación y el cuestionamiento sistemático de la humanidad de las personas negras en este país digamos tienen pertinencia tienen relevancia social en aras de transitar esos horizontes de reparación que de alguna manera permita pues adelantar acciones afirmativas que nos lleven a contextos mucho más equitativos y que de una vez por todas nos permitan pues entendernos dentro de este país sin tener que justificarnos desde el no lugar de sus exclusiones podemos seguir adelante y enseguida bueno podemos tejer más en la conversación agradezco pues a Joana por el tiempo y a y a todos por escucharme y gracias por este espacio enseguida seguimos conversando dejo ahí algunos elementos en punta siento pena en serio mucha pena pero el tiempo es eso el tiempo hace que que vivamos ese tipo de realidad vale pero bueno aquí seguimos disfrutando la conversa vamos a tener a Karen Viviana Osorio Polán Palacio Arem es una mujer una gestora social en participación y fortalecimiento organizacional de comunidades negras afrocolombianas media obra educativa del museo de la ciudad autoconstruida miembro colectivo con Pantera y red de jóvenes negros afrocolombianos en Ciudad Bolívar su nombre su ponencia cómo combatir el racismo estructural en Colombia desde este conversatorio considera que las propuestas principales para combatir el racismo estructural desde la promoción el cumplimiento de las leyes contra la discriminación racial cumpliendo la política pública y la educación inclusiva étnica gracias a la ley 70 y la cátedra de estudios afrocolombianos estos tres campos áreas que al parecer pueden ser distintos pero muy estratégicos para la lucha contra la discriminación y el racismo sin embargo el éxito en esta misión requiere en primer lugar que se distingan con claridad las diferentes esferas de acción de cada una de ellas y en segundo lugar que se establezcan las maneras como estas alternativas pueden actuar reforzándose mutuamente estas son las ideas generales que lo plantea nuestra querida Karen Viviana Osorio Palacios Are donde va a conversar acerca de eso cómo combatir el racismo estructural muchas gracias Karen este espacio es todo tuyo estaremos aquí a tu escucha muchísimas gracias buenos días a todos y todas las personas que se encuentran en este espacio y agradeciendo a los colegas que nos encontramos también aquí como también al Museo Nacional por la invitación me siento muy emocionada de los panelistas que están aquí en este espacio es muy interesante todas las perspectivas donde podemos tratar estos temas de racismo bueno cuando tuvimos la posibilidad de hablar un poco de este tema quedé como varios días como preguntándome Dios mío cómo desestructuramos este tema del racismo porque el desestructurar la palabra es muy ambiciosa para mí y nada dentro de este bagaje tantas ideas tenía que escribir porque si no de pronto el tiempo se iba a extender entonces les quiero compartir algo de lo que empecé a escribir durante varios días y empieza así el racismo es un tema arraigado en el imaginario y no se trata solo de cultura también tiene algo instintivo a través de la cultura se podrá modificar el comportamiento pero cuesta mucho trabajo especialmente cuando se habla de una nación del mundo de un país de un continente y todo este conglomerado no está interesado en edificarse por los intereses privados en las tomas de decisiones que ejercen el poder hablando hace unos días con unos amigos mencionaba tú no eres racista por una reacción consciente razonada lo eres porque es algo que va en ti y concluimos después de una larga conversación mientras esta sociedad no le interese cambiar nada cambiará voy a dar un ejemplo cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un bombillo no tengo aquí cifras para mencionar sobre las tasas de lectura en el año pero el alfabetizar no educa y considero que es el grueso de aquí es que no hay una educación cultural propia en Colombia donde se reconozca la historia real de los pueblos negros afrocolombianos siempre nos hablan de la esclavización como si allí hubiéramos nacido nuestra historia va más allá venimos de las historias de ancestros de reyes y reinas de líderes y lideresas sociales y de los movimientos activistas antirracistas ya sabemos que la educación es el desarrollo del individuo generando habilidades y capacidades para construir una sociedad pero el problema aquí es que las poblaciones marginadas solo tienen derecho de cierto acceso cultural y conocimientos y no se permite las que están destinadas a las élites esto quiere decir que la educación está estratificada y clasificada piensan quizás que es un desperdicio o miedo a que al adquirir el conocimiento nos vean como una gran amenaza dicho esto por diferentes jóvenes de colegios en donde he tenido charlas y diálogos sobre temas que terminamos concluyendo que todo esto es a causa del racismo y la discriminación es casi un lugar común decir que todo depende de la educación quizás no todo este mismo escrito ha sido un esfuerzo por tener en consideración algo que nos determina cuando viene en los genes pero sin mucho los arreglos emocionales que dominan en un país cambian lentamente no por los decretos como quisieran los políticos son cambios incalculables que atraviesan a las familias los medios de comunicación las instituciones y claro está el sistema educativo estos equipajes biológicos la genética propia y la especie que nos trae al mundo no lo podemos cambiar aunque tengo un poco de esperanza a raíz de nuestras acciones desde la lucha desde la resistencia que nos oponemos ante el racismo estructural nos sumamos para transformar estos imaginarios estos estereotipos y prejuicios que están en la sociedad estos son ciertos comportamientos que nos destruyen y no construyen las personas que hoy se comportan impecablemente llevan los mismos genes de quienes cometieron y han cometido masacres y muchas civilizaciones de los países desarrollados tienen la misma genética de quienes hace menos de un siglo cometeron genocidios arriaban niños y ancianos a las cámaras de gas en las embarcaciones con la trata de personas no hablaré de esclavizados sino de secuestrados traídos a América desde África con condiciones inhumanas llevándolos como si fueran animales que hasta por tabaco o un par de cajas de cigarrillo a mis ancestros intercambiaban como trueque no cambiaron sus genes aquí tiene que cambiar la educación la experiencia la conciencia responsabilizarse de los crimes cometidos donde el Estado y todas las estructuras de poder debemos reconocer que si hay racismo y generar acciones desde la raíz desde su base estructural los arreglos emocionales que dominan un país cambian lentamente no por decreto como quisieran los políticos pero cambia como lo cita Adela Cortina en Aporofobia donde responde la pregunta ¿por qué odiamos a los pobres? ¿por qué odiamos a aquellos que nos ven diferentes? me temo que muchos jóvenes y niños hoy en día sigan recibiendo un tipo de educación similar o más compleja de la que yo recibí cuando llegué a Bogotá estaba en los últimos años de primaria pensando cuando sea grande quisiera ser doctora científica hasta astronauta llegué a pensar y mirarme que por circunstancias de la vida no fue así los caminos de la vida me llevo por otro lado cuando viví abusos policiales discriminación en los espacios públicos en las universidades me llevaron a trabajar en contra de los sistemas de opresión a favor y a beneficiar y empoderar a mi comunidad y me pregunto ¿cómo luchamos contra el sistema cuando está distrañado en contra de nuestra misma comunidad y un pueblo? no obstante tenía que estudiar y leer libros hasta memorizar donde siempre escuchaba la misma historia y yo no me veía reflejada en ninguna de ellas son las fechas de conmemoración 21 de mayo en las cizadas de bandera con los banderines de color amarillo azul y rojo hacíamos filas con mis paisanos en la tarima y yo ni siquiera de esto entendía el racismo es algo estructural que viene de allá decía mi maestro Alberto Angulo escritor tomaqueño que escribe el libro Moros en la Costa fui allí de forma autónoma que decidí saber más de mi historia y me pregunté en un momento ¿por qué debo aprender la historia de otros y no la mía o ellos de la nuestra? es que realmente la base y la mente del Estado me lleva a pensar difícil y lentamente en que el racismo quizás no se puede desestructurar vemos por ejemplo la televisión el cine el arte los videos musicales el teatro la danza la literatura y los medios de comunicación como constantemente nos hipersexualizan nos estereotipan nos violentan y nos clasifican en la inferioridad es el racismo que no nos deja solo está mutando bueno qué decisiones está tomando el Estado porque yo hasta ahora no las he evidenciado como la ley 70 de 1993 que nos habla sobre la propiedad colectiva de tierras la titulación colectiva en favor de las comunidades negras para reconocer dichos derechos el respeto a la integridad a la vida digna y recibimos en nuestros propios territorios actos violentos con las desapariciones secuestros asesinatos de nuestros hermanos y hermanas negros afrocolombianos y vuelvo y me pregunto cuál es la respuesta o las acciones del Estado para mí siempre veo un silencio como si aquí nada hubiera pasado el racismo es una aberración que todos deberíamos de rechazar palabras dichas por Antonio Gutiérrez el secretario general de la ONU el día 2 de junio del 2020 la escritora nigeriana Chimamanda en su libro el peligro de la única historia menciona no está bien reconocer una sola historia es el poder la capacidad no sólo de contar la historia del otro sino de esa historia la que creemos como definitivamente única nuestras historias son contadas desde el poder como lo argumenta el poeta palestino Mari Barbuti si se pretende despojar un pueblo la forma más simple es contar su historia y comenzar con el segundo esta historia única crea estereotipos y el problema con los estereotipos no es que sean falsos sino que son incompletos y hace esta una historia única las consecuencias de una historia única nos roba la dignidad de los pueblos dificulta el reconocimiento de nuestra igualdad ante la humanidad y enfatiza siempre en nuestras diferencias en vez de nuestras similitudes el esclavismo fue legal el feudalismo fue legal el colonialismo fue legal el fascismo fue legal el apartheid fue legal las dictaduras fueron legales la legalidad es cuestión de poder no de justicia y finalizo diciendo las historias pueden ser quebradas por la dignidad de un pueblo pero también pueden reparar la dignidad rota eso era lo que quería compartirles creo que fui la super corta tuviste el tiempo que necesitabas para poder generar esta conversa muchas gracias muchas gracias quiero digamos hacer bueno hacer unos comentarios plantear unos comentarios que unos aportes que los que los participantes en las redes sociales hicieron también quiero plantear cómo llegamos a esta a esta pregunta si quiero entonces bueno primero los comentarios bueno primero cómo llegamos a la pregunta quiero contarles un poco y esto y es digo llegamos porque fue una construcción colectiva cierto donde donde se había planteado digamos como segundo cómo superar el racismo estructural en Colombia y en esa conversa nosotros toda la persona participante aquí decíamos bueno cómo superar esa palabra superar lo genera dificultad automáticamente como lo han planteado todas y todos los ponentes porque decimos que el racismo no se ha superado y como el racismo no se ha superado entonces queda muy complejo plantearla esa pregunta por eso en el debate planteamos cómo desestructurar el racismo y todas las ponencias que hemos tenido han ido encaminados digamos a plantear la desestructuración la ponencia que planteaba el profesor Luis Carlos lo hacía un recorrido y mostraba cómo la categoría racismo vino generando unas transformaciones pero que también evidenciaba claramente cómo se plantea desde un lugar de poder y no solamente de los cuerpos sino también del territorio y vamos y luego luego lo encontramos con Orlando y Orlando lo plantea un poco ese racismo digamos situado en Cartagena pero los muestra cómo poder estar poder asumir algunos lugares en una época fue totalmente complicado igual que Steven bueno entonces a partir de esas reflexiones vienen y lo hacen unos comentarios que son importantes unos aportes y uno de los aportes que plantea desde la cultura se puede aportar a la estructuración de racismo como reconocimiento evidenciando el enorme aporte de los afros indígenas etcétera a nuestra vida cotidiana es decir a nuestra identidad entonces cómo digamos cómo se evidencia que a partir de esa desestructuración es poder reconocer esas aportaciones que otros no solamente ese blancomestizo ha hecho la construcción de nación sino que se empieza a evidenciar como ya se ha planteado pero es importante que se vuelva que podamos todas y todos circular en la palabra para poder conversar de cómo se pueden evidenciar esas aportaciones cómo se pueden se pueden reconocer para empezar a estructurar el racismo otro de los aportes que nos hacían un poco es cuántos afros están en el museo en el muro de la identidad de entre el piso del museo nacional pero eso yo creo que ya es una es un comentario más a a que la a que el museo pueda responder cierto entonces plantea que de allí se empieza a construir digamos el racismo cierto otro comentario que lo hace la lucha se empieza cuando se toca cuando te toca y pues evidentemente en la relación de poder la lucha de nosotros como comunidad negra siempre ha estado si las comunidades indígenas siempre la han tenido pero pero en términos prácticos es una minoría comparado con la nación entonces esa lucha digamos quienes la han vivido les ha tocado y la han asumido pero como no toca a todo el país porque no se siente de la misma forma por lo tanto digamos esa no ha podido generar esa desestructuración digamos esa palabra es fundamental y clave para para todas estas reflexiones entonces hay algo que otro compañero plantea otra compañera no se puede hablar de racismo en pasado yo creo que ese aporte es fundamental porque muchas veces se dice es que el racismo ya pasó y el racismo no ha pasado entonces frente a esos comentarios nos encantaría para que la palabra circule ustedes que pueden que recomendaciones que comentarios pueden hacer para que la palabra lo podemos hacer en el mismo orden o si quiere si yo lo plantearía en el mismo orden perfecto Luis Carlos Orlando Steven y luego Karen no básicamente quisiera agradecer a todos los compañeros de conversación de la mañana del día de hoy porque ha sido un panel extraordinario y siempre pues uno aprende tanto de los otros colegas estas presentaciones que han sido muy sesudas muy inteligentes nos permiten comprender qué es lo que podemos hacer en las circunstancias actuales para poder desestructurar ese racismo de carácter estructural quisiera básicamente hacer un comentario sobre la ponencia de Orlando que me parece tremendamente significativa sobre todo por lo siguiente porque cuando uno estudia lo que ha sido la práctica racista desde el periodo colonial cuando todavía no se ha producido el concepto de raza articulado al color de la piel de todas formas en la sociedad colonial había prácticas de carácter racista que excluía a las poblaciones que tenían un color de piel oscuro y como todos sabemos en la práctica en esa sociedad se conformó una estructura de castas aunque sin sanción religiosa que operaba fundamentalmente sobre la base del color de la piel y entonces yo creo que Orlando nos muestra un giro que es un giro de carácter dramático en la universidad de Cartagena y en esa universidad pública que había comenzado durante la segunda década del siglo 19 porque estas universidades públicas en principio como la universidad del Cauca la universidad de Cartagena que se crean en el año 1827 precisamente por Santander y por Bolívar cuando está conformada en su momento la gran Colombia es un principio de universidad pública y ustedes miren como esa universidad que se crea en ese momento comienza a ser una universidad un poco diferente a la universidad de carácter medieval de la universidad de carácter colonial ¿por qué? porque la universidad colonial se caracterizó por la exigencia de la limpieza de sangre de aquellos candidatos que querían ingresar a la universidad limpieza limpieza de sangre que venía desde la experiencia ibérica fundamentalmente de que se había que había que demostrar que en la persona no había no se había presentado mezcla con moros o con judíos de ahí viene precisamente la limpieza de sangre y la limpieza de sangre en nuestro contexto cuando se utiliza en la universidad es que le está vedada le está vedado el ingreso a aquellas poblaciones que han tenido en su pasado mezcla con poblaciones negras y con poblaciones indígenas porque sencillamente se pensaba en ese momento que la mezcla con las poblaciones que tenían colores de pieles oscuras era una mezcla que corrompía exactamente la sangre de hecho el término mulato proviene de la expresión mula y esa expresión significa que sería antinatural en esa cosmovisión ese cruce de sangre por lo tanto había que probar la limpieza de sangre y si el candidato a ingresar no probaba que en sus antepasados no se habían presentado mezclas con las poblaciones de pieles oscuras o con las poblaciones indígenas no podía ingresar a la universidad y por esa vía se constituyó una universidad de élite sólo para las poblaciones blancas hispánicas y para las poblaciones criollas tendrá que presentarse la universidad pública como nos lo acabó de mostrar Orlando para en el marco de una sociedad completamente racista estructurada racialmente como fue la sociedad de Cartagena y la sociedad del Caribe con que se pudiesen romper esas estructuras excluyentes para que estas poblaciones y estos personajes negros y mulatos pudiesen ingresar a la universidad eso me parece la mayor importancia mostrar cómo lo hace Orlando como la institución educativa como la escuela en el sentido mucho más amplio del término que implica por supuesto los diferentes niveles de la formación se puede constituir como efectivamente se constituyó y como lo muestra Orlando en un instrumento muy importante para desestructurar las prácticas racistas alguno de los comentaristas dijo a través del chat que no podríamos hablar de racismo en el pasado sino que pensáramos el racismo en el presente seguramente él tiene razón en su expresión pero también si uno no estudia lo que fue el pasado también estaríamos condenados a repetir la historia como decía algún pensador de carácter alemán entonces eso que nos mostró Orlando y también lo que nos mostró Steven lo que mostró Karen nos está haciendo pensar que el racismo estructural actual también lo podríamos combatir mediante esos instrumentos y en este caso la educación es un instrumento fenomenal de lucha en contra del racismo siempre y cuando en la formación de la educación y eso lo mostró Orlando no hizo mucho énfasis en ello nosotros podamos construir nuevos discursos que en la práctica coloquen en el centro las contribuciones sustanciales que han hecho las comunidades negras las comunidades indígenas a la construcción de la nación sin eso es muy difícil exactamente construir un imaginario antirracista en esa dirección por ejemplo qué importante es que se entienda que en la construcción de la nación han sido centrales no sólo los personajes que nos mostró Orlando el negro Robles de acuerdo con su gran participación durante la segunda mitad del siglo 19 precisamente como congresista como diputado incluso como ministro de hacienda porque fue ministro a los 26 años de edad fue ministro de hacienda y eso lo desconoce la nación los grandes aportes de un personaje como Manuel Zapata Olivella cuyo racismo ha sepultado históricamente su contribución al entendimiento de la nación Manuel Zapata produjo 30 tomos 30 tomos de producción literaria de producción antropológica de producción científica social de producción en el teatro incluso Manuel hizo hasta guiones para cine en Hollywood pero eso se desconoce en la construcción de la nacionalidad nosotros creemos que eso también se ha producido por ese racismo estructural que ha ocultado y ha sepultado las contribuciones del espíritu de la gente negra a la construcción de la nación la educación debería resaltar exactamente eso lo debe resaltar nosotros creemos por ejemplo que una persona como Manuel Zapata Olivella que luchó en contra del racismo desde joven desde joven desde los 17 años ya estaba escribiendo en contra del racismo y su experiencia de vida no solo en Colombia sino en Centroamérica y en Estados Unidos fue también una motivación para luchar en contra del racismo precisamente en Levántate Mulato cuando él sale a estudiar se va de Cartagena como lo dijo Orlando él estudió en la Universidad de Cartagena pero no hizo su carrera de medicina viajó a Bogotá estudió medicina en la Universidad Nacional y su hermana Delia también estudió en la Universidad Nacional y él dice en Levántate Mulato esa bella autobiografía él dice que cuando estaba sentado en los pupitres de la Universidad Nacional la Universidad Pública por excelencia de la nacionalidad solo él era el estudiante que tenía una piel oscura y era la Universidad Nacional la Universidad de la República por eso yo digo y comparto completamente el planteamiento que nos hizo Orlando en su bella presentación que el instrumento de la educación siempre y cuando la entendamos como un instrumento donde se puedan construir imaginarios formaciones que respeten y que reivindiquen la contribución espiritual y material de estos sujetos en la conformación de la nación es un paso importante para poder desestructurar el racismo Muchísimas gracias profesor Luis Carlos por supuesto si no logramos si la institución educativa si todo este sistema digamos no logra poner en primera voz las voces que han estado aisladas que han estado en la periferia va a ser muy complicado que esta nación realmente se construya desde una postura mucho más equitativa desde una postura que reconozca y valore las aportaciones entonces digamos si no se logra eso si las universidades aún vemos hoy ¿no? como digamos existen avances importantes pero comparado con la población evidenciamos que en las universidades aún la población afro sigue siendo muy poca sigue siendo y eso va a ser complicado si no logramos acceder a estos espacios formativos a estos espacios culturales donde también se pueda mostrar la construcción de conocimiento de esos otros de los otros de la periferia para poder digamos fortalecer porque solamente se sigue mostrando en la institución educativa como lo dice Karen que los negros fueron esclavos y no se muestra toda esa construcción libertaria no se muestra todos esos procesos de humanización va a ser muy complicado y va a seguir estando las situaciones muy complejas por favor Orlando te escuchamos muchas gracias Joana por darme la palabra hay tantas cosas por decir tantas ideas que están circulando y es difícil como articular una sola cosa que responda a preguntas tan complejas y sobre todo a los comentarios tan interesantes que han estado haciendo desde Facebook y desde YouTube yo quiero retomar uno de los comentarios precisamente que realiza Brian Aguillón sobre la importancia de la educación intercultural y esa educación intercultural que yo creo que Manuel Zapata Olivella y Delia Zapata Olivella la anticiparon muchísimo antes a mediados del siglo XX cuando se dedicaron a esta labor de rescate de las tradiciones culturales de base africana a lo largo de todo el país es fundamental precisamente para que hagamos de la educación una herramienta para combatir el racismo en la medida en que nos ayude a reconocer la diversidad que caracteriza a la cultura colombiana y a romper esos discursos homogeneizadores que lo único que han logrado es visibilizar unas voces y unos tipos culturales y ocultar otros o desestimar algunos aportes para visibilizar unos en particular y por demás la intervención de Steve nos pone eso de presente ¿verdad? ¿cómo pensar la nacionalidad colombiana ha sido un trabajo de imponer una sola visión de lo que es ser un colombiano ¿no? negando cualquier otra posibilidad que no quepa dentro de ese marco creado por demás desde el centro e impuesto hacia las periferias y en todo ese ejercicio y esto lo tengo que decir como historiador por supuesto la historia es fundamental Karen citaba este libro bellísimo de Chimamanda Angosiavici el peligro de una sola historia y es que sabemos lo que nos cuesta imponer una sola historia y eso ha sido el trasegar en Colombia desde el siglo XIX creo yo hasta hace unos 50 años una historia narrada desde una perspectiva cultural guinista que negaba otras narrativas otros relatos y otra forma de reconocerse en el país ¿no? en esta realidad que todos y todas habitamos entonces es fundamental ¿verdad? el rescate de esas otras historias pero no solamente la historia construida desde la academia sino las memorias construidas desde distintos escenarios incorporando tantas voces como sea posible por eso es importante que todo ese conocimiento que se produzca en la academia salga del claustro y se derrame en otros espacios para que desde allí se construyan también otras narrativas y se generen otros diálogos porque es efectivamente cierto como como Karen había comentado antes como Joana reitera reiteró hace poco se ha construido una memoria histórica de la afrodescendencia a partir de la esclavitud pero hay una tradición académica de décadas que ha narrado la historia más allá de la esclavitud ¿verdad? pero se nos ha quedado en el claustro hemos logrado que esa esa producción académica llegue a otros escenarios y se discuta en otros en otros espacios y para eso es fundamental hacer uso de las herramientas que ya existen como la cátedra de estudios afrocolombianos como la educación y en el caso específico de Cartagena la cátedra de historia de Cartagena que está reglamentada desde hace años pero que no se impara ¿verdad? entonces hay que aprovechar esas herramientas muy importante hay que aprovechar el hecho de que la historia vuelve a la enseñanza básica la enseñanza secundaria hay que capitalizar eso para ayudar a construir una memoria diferente ¿verdad? una memoria desde la cual se pueda ayudar a desestructurar el racismo porque retomando otra pregunta que hacía Olga Ávila aquí en los comentarios quien se preguntaba ¿por qué el racismo está tan arraigado en nuestra sociedad? eso tiene que ver con la memoria histórica eso tiene que ver con el tipo de historia que nos han enseñado y las voces que se han invisibilizado y los discursos que por el contrario han sido puestos en la primera portada por decirlo de alguna manera y que han perpetuado ¿verdad? silenciamientos esencializaciones etcétera etcétera así que hay que volver el ojo sobre la educación hacerlo de manera crítica por supuesto aprender a reconocer cómo la educación todavía siglo XXI sigue estando permeada por todas esas formas a veces muy soterradas de racismo de racismo sistémico etcétera etcétera y comenzar a trabajar desde adentro de construir ese tipo de estructuras y ahí sí entonces pues hacer la contribución que corresponda desde el lugar en el que actuemos desde el activismo la academia etcétera no qué maravilla qué maravilla esa palabra digamos palabra clave que es la memoria sí construcción o sea si no se reconstruye si no se vuelve y se plantea si no se ponen estos otros estas otras voces va a ser muy complicado va a ser muy difícil eso que muchas veces nos soñamos pero bueno no hablo tanto que aquí los protagonistas son ustedes entonces Steven por favor claro que sí muchas gracias Joana quisiera retomar brevemente algunos elementos de mi presentación que quedaron en punta y articularlos con las distintas inquietudes que han manifestado la audiencia que está compartiendo con nosotros en este panel pues indicando que tal como ahorita señalaba Joana cuando nos enfrentamos esa inquietud inicial sobre cómo superar el racismo en Colombia pues connotaba un poco esa ese calificativo que en estos días volví a escuchar pero ya en Brasil de que los negros y las negras somos unos victimistas ¿sí? o nos victimizamos ¿sí? tal como si fuera un asunto tal como si el racismo fuera un asunto que nosotras tuviéramos interiorizado y que digamos no correspondiera pues un principio ordenador y estructura pues estructurante de ese sistema de relaciones pues que caracterizan nuestras sociedades en ese sentido me gustaría sumarme a la palabra a la palabra que me ha antecedido con los profesores Orlando y Luis Carlos en términos de la importancia de la educación sobre todo cuando estamos hablando de reclamos de justicia étnico-racial que se han articulado desde el reconocimiento y la redistribución y en ese sentido desde la importancia de las acciones afirmativas en clave es estructurar el racismo en Colombia y sobre todo en circunstancias concretas como la del pueblo Raízal en San Andrés Provincia Santa Catalina una de esas articulaciones del racismo digamos en la localidad y en el contexto educativo ha tenido que ver con el reconocimiento de la lengua creole como un vehículo de aprendizaje poniendo un poco en contexto de la audiencia de los conferencistas la lengua creole es esta lengua de contacto que se produce cuando europeos africanos e indígenas se encuentran en un mismo lugar digamos si bien está lexificada por la lengua dominante en este caso la lengua inglesa es decir fue la lengua que dio las palabras su base sintáctica es africana es decir el modo en que se ordenan las palabras corresponde a las lenguas africanas y esto se debe al hecho de que los esclavizados eran dispuestos en el marco de la trata humana transatlántica de tal manera que no pudieran comunicarse entre sí entonces tomaron las palabras del colonizador para inventarse una lengua completamente original y así tramar su vida en común y trabar su libertad es por eso que el criol para los raizales representa un código de resistencia que en el marco de toda esta historia de racismo epistémico que ha caracterizado la acción educativa del estado en las islas reivindicamos como un vehículo de aprendizaje válido como una lengua con todas las propiedades como cualquier otra y que no se ha enseñado y que no se le ha dado un reconocimiento y es por eso que esas normas de referencia siguen instaladas ¿sí? en los distintos escenarios de socialización de socialización de las islas donde los raizales somos tachados como brutos ¿cierto? como personas silenciosas o sin voz ¿sí? por el hecho de que tenemos nos enfrentamos una barrera lingüística cada vez que queremos participar de cualquier escenario de socialización y esto se debe al hecho de que hay una hegemonía lingüística planteada por el inglés y por el español pues anclada ¿sí? en la en el reconocimiento que tienen estas lenguas y su promoción como pues en el proyecto civilizatorio occidental encarnado en estas instituciones que de alguna manera han querido regir la vida social de las islas entonces pongo esto en contexto porque sin duda el reconocimiento es lo que nos lleva a la redistribución ¿sí? estas dinámicas de reclamo de justicia étnico-racial en contextos como el que les estoy describiendo tienen esa lógica por un lado reconocer ¿cierto? reconocer esa diferencia que ha sido inferiorizada y en ese sentido se ha constituido como desigualdad y en un segundo momento ¿sí? atender esa desigualdad y procurar pues acciones afirmativas que nos lleven a mayores niveles de equidad es decir si un niño tiene la posibilidad de socializar en la escuela con su lengua propia muy seguramente va a recobrar la autoridad epistémica cognitiva política que le ha sido negada y representar el mundo a partir de sus categorías propias y poder transformarlo en virtud de ellas entonces es por eso que cito esto porque creo que hablar de racismo en pasado es insuficiente incluso hablar de reconocimiento es insuficiente porque si hablamos de reconocimiento sin redistribución estamos hablando de simple simulación estamos hablando de cantos a la bandera estamos hablando de realmente palabras que no se corresponden pues con las acciones que también son necesarias y pertinentes en aras de desestructurar el racismo en nuestro país lo dejaría ahí muchas gracias sí Karen por favor te escuchamos ya casi vamos a cerrar te escuchamos para seguir fortaleciendo este diálogo vale mis aportes pues van a ser muy puntuales igual apoyo también cada uno de las ideas y las propuestas y las reflexiones que hacen los compañeros aquí panelistas yo me sumo a que también desde la educación yo le hablaría a un proceso educativo antirracista para la sociedad pues porque la educación actual está legalizando este tema de las diferencias dentro de los grupos dentro de las comunidades étnicas voy a hablarlo también porque es importante mencionar a los pueblos indígenas y esta sigue cuestionándose generando estructuras de desigualdad que siguen siendo estáticas y cerradas incluso siguen siendo excluyentes están también los medios de comunicación creo que los medios de comunicación son también otra fuente principal porque se deben empezar a realizar lecturas críticas frente a lo que se nos muestra los medios de comunicación son una estrategia dentro de la sociedad fundamental porque también ellos estudian como las líneas de cómo debemos de vernos como de o sea generalmente nos ponen el chic donde parecemos unas máquinas donde todos debemos salir con unos X conocimientos unas formas de pensar unas formas de actuar entonces nos generan y nos encierran ¿no? y tanto nos excluyen como también si tú no eres parte de este sistema social cerrado estructurado eres diferente entonces automáticamente pasas a ser en contra o al otro lado ¿no? también lo que decía el compañero Luis sobre las invisibilidades de las personas negras afrocolombianas dentro de la historia eso también es súper fundamental y no es sólo para que que se trabaje desde la educación se trabaja en todos los espacios de diálogo conversaciones creo que esto no es sólo tampoco sólo de nosotros las comunidades o los pueblos que nos estamos viendo afectados aquí esto es un tema de responsabilidad de todos los colombianos y los colombianos porque es una historia que nos atañe a todos hablar como también lo mencionaba el señor Luis estos personajes tan importantes para nosotros los afros como quien fue Juan José Nieto Gil José Prudencio Padilla Juana María García y bueno por mencionar solamente algunos también el tema del patrimonio material inmaterial que tenemos nosotros es fundamental los lugares turísticos que tiene Colombia y que son apetecidos por los extranjeros son también fueron construidos por manos de nuestros ancestros tanto indígenas como afros y eso también se invisibiliza no se cuenta siempre nos lo hablan como de lo bonito de las murallas de Cartagena lo bonito de los monumentos el bonito del Bencos en San Basilio de Palenque y pare de contar y eso también debilita estos procesos de reconocimiento dentro de los aportes nuestros en la sociedad como también algo que es importante para mí es el patrimonio inmaterial ¿por qué? porque si bien ahorita se viene hablando de que lo que no está escrito no es válido no tienen conocimiento no es aceptado pues si bien la historia nuestra viene desde las raíces de las tradiciones orales yo soy partidaria de que nuestras tradiciones orales no deben decir escritas deben seguirse manteniendo dentro de nuestra comunidad deben de seguir siendo el legado y la base de la herencia desde nuestros ancestros nuestros abuelos nuestros sabedores desde las prácticas culturales también es importante porque actualmente siguen viéndose satanizadas ¿no? entonces todo este tema de las plantas de las bebidas ancestrales de las prácticas que hace en el acompañamiento de la partera y demás todavía se siguen viendo situaciones complejas desde el sistema de salud también donde sigue generando exclusiones o que estos conocimientos no son válidos porque no son no vienen de una institución o no vienen de un proceso educativo donde a ti te certifique entonces eso es como para cerrar aquí no quiero andarme porque siento que este es un tema donde tenemos que hablar y como somos nosotros dentro de los pueblos negros oradores hablamos demasiado duramos horas acompañados de muchas cosas que nos emerge aquí que que si hay que empezar a hablar creo que también esto genera tensiones estas conversaciones pero esas tensiones también se tienen que dar y también se tienen que dar desde la realidad no podemos ponernos a folclorizar ni hablar de lo bonito o decir es que el estado se está cumpliendo cuando realmente puede estar cumpliendo pero son acciones realmente distintas y lejanas a la realidad que realmente no generan cambios no están construyendo absolutamente nada y hay que hablar las cosas como son entonces eso es lo que quería aportar aquí en este espacio vale perfecto Karen quiero plantear digamos ya para finalizar primero pues agradecerle la participación a los doctores Luis, Orlando Steven, Karen en esta sesión y a todo el público que nos acompaña hoy por supuesto al Museo Nacional de Colombia y a la Universidad del Valle poder alugar a estos espacios de conversatorio y debate quiero plantear que la grabación de la sesión se encontrará en nuestras redes más adelante podrán revisar cada una de las jornadas de la cátedra de libertad y esclavización estamos ya para por terminado pero antes de dar por terminado digamos en esa despedida que ustedes le harán al público quisiéramos también hacer una pregunta para que ustedes digamos para que ustedes puedan dar unas recomendaciones a los museos como espacio de educación no formal para esa puerta de la desestructuración de racismo digamos para cada uno un minutico será muy poquito espero que no y despedida y dar esa recomendación muchas gracias en el mismo orden antes de comenzar la conversación yo les había comentado que antes del inicio de la pandemia tuve la oportunidad pues de de compartir con los colegas de Howard University en Washington estaba pues escribiendo o estaba investigando sobre la vida y obra de Nataniel Díaz y tuve la oportunidad pues de visitar toda esta zona de museos en Washington que es una zona extraordinaria y ahí pues tuve la fortuna de visitar el museo afroamericano que el presidente Obama tuvo oportunidad de construir y yo tuve la impresión en ese momento que un museo de ese tipo que destaca y resalta las contribuciones del espíritu y también las contribuciones materiales de la gente negra a nivel universal es también una forma de desestructurar el racismo porque te permite comprender y construir otra visión de la gente negra yo digo lo mismo en relación con el museo por supuesto el museo es una parte en la cual nosotros reconstruimos la memoria pero también como lo recordó Orlando y también Steve la memoria la reconstruimos también sobre la base de historias dominantes de aquellos que han tenido la oportunidad de hablar pero hay mucha población que no ha podido hablar y es la mayoría de la población de la cual como no han podido hablar no se cuentan sus historias entonces ese museo que se está pensando también tiene que ser un museo en el cual se escuchen las voces de quienes nunca han podido hablar y si eso es así eso permite por supuesto comenzar a desestructurar el racismo estructural en la sociedad colombiana muchas gracias profesor Luis Orlando por favor te escuchamos gracias bueno antes de antes de entrar a a disertar sobre la pregunta simplemente agradecer por supuesto a todos y a todas esta invitación este espacio tan enriquecedor yo quería hacer como una pequeña reflexión en ese minutico hay una investigación muy interesante que está adelantando la historiadora castagenera Luisa Arrieta sobre la colección del museo nacional hace más de 100 años en el contexto de la regeneración ella en su investigación demuestra que la colección del museo nacional en ese contexto construyó una memoria sesgada una memoria que giraba en torno al hispano y que invisibilizó otras memorias que interesante y que alentador al mismo tiempo es que ciento y pico de años después estemos en el mismo museo de una manera presencial pero virtual debatiendo la importancia de reconocer el problema del racismo y el problema de la memoria tan sesgada que ha predominado en el país es decir hemos progresado obviamente en el curso de 120 años pero nos falta muchísimo todavía y el museo al final produce una memoria produce documentos desde esa materialidad y ahí tiene que aplicar la misma lógica que aplica en cualquier otro contexto una colección colectiva una construcción colectiva perdón del conocimiento que escuche las voces directamente desde la fuente desde donde emanan las preocupaciones y yo creo que eso va a seguir ¿verdad? retroalimentando este proceso en el que hemos venido desde hace décadas y décadas de pensarnos desde la diversidad pero sobre todo de pensarnos es clave de equidad de justicia de reparación también y continuar la tarea que hombres y mujeres han venido emprendiendo desde hace mucho tiempo Juan Zapata Olivella por ejemplo uno de los grandes sueños de su vida y fue el sueño suyo hasta el día de su muerte fue construir un museo de arte y cultura afroamericana en Cartagena no pudo construirlo en vida su colección quedó bajo el cuidado del claustro San Pedro Claveria y están las obras expuestas bajo el cuidado también del centro afrocaribe así que esa labor ya comenzó desde hace mucho tiempo hay que seguir dándole dándole cuerda al asunto y desde allí construir muchas gracias Orlando por favor Steve te escuchamos mi experiencia particular yo destaco la labor de los museos que trascienden las visiones pues un poco museográficas de los pueblos también pues aquellos que valoran sus representaciones propias por fuera digamos de los cánones de las bellas artes europeas incluso la misma idea artefactualista que pues únicamente pues presenta las tecnologías propias pero sin ningún rasgo de humanidad de estos pueblos entonces yo creería que un paso adelante más allá de todas estas limitantes y perspectivas sesgadas llama al museo nacional a tener una itinerancia a volverse nacional realmente e ir a los territorios a constituir espacios donde estas voces que de alguna manera han sido silenciadas en este relato de nación pues se emerjan se expresen a partir de sus representaciones propias cierto de sus petroglifos de sus historias narradas con voces vivas si porque siento que lo que pues ahorita señalaba el profesor orlando en relación a como el pues uno puede encontrarse en esa colección cierta reconstruida en el marco en la regeneración del museo nacional pues pues sí o sea digamos que es una es una es una realidad no solamente el museo nacional sino de muchos museos en el país entonces siento que hay una tarea muy importante el museo nacional como un referente de lo que eso podría ser pues está dando pasos ciertos en esa vía el museo ofrece una expresión y creo que también lo que estamos pues conversando en esta cátedra pues da luces importantes para ello muchas gracias Steven Karen te escuchamos ok pues bueno considero que también sumo a lo de que los museos buscan y generan estos espacios de reconstrucción de la memoria que sí es y reitero es muy importante el trabajo de la mano con las comunidades con los líderes porque son ellos los que deben de sentirse representados dentro de estos espacios a nivel general no no voy a hablar sobre el museo nacional o bueno saquemos un poco el museo nacional porque tengo que reconocer que el trabajo que vienen haciendo es interesante y es una apuesta que está empezando a generar transformaciones y acercamientos a la sociedad pero si bien dentro de los espacios de museos donde no estamos visibles o poco se hablan de nosotros pues para mí también es como podría decirse tranquilizante como para no para no entrar en otros temas profundos es que no se nos folcloriza porque si bien a veces hay algo que nos puede representar algún objeto alguna pieza entonces se habla de lo folclórico desde lo bello desde lo deportivo desde lo danzario y pare de contar pues también eso eso tiene también como ciertas implicaciones también es importante que haya unas redes con los museos que si vienen trabajando en nuestros temas de memoria de los pueblos negros por mencionar el museo que hay en Quibdó el museo que se tiene aquí en Bogotá de expresiones negras eso es importante también visitar y generar redes de trabajo con estos museos y por adicionar como último considero que también las personas que hacen parte de este equipo de trabajo para empezar a reestructurar a cambiar y a incluir estas voces también deben ser personas negras afrocolombianas raizales y palenqueras ¿sí? ¿por qué? porque si bien siempre se va a generar un sesgo o se va a contar la historia a medias cuando otra persona cuenta de nuestras historias cuando no tiene el sentido o no tiene la apropiación nuestra eso era lo que quería adicionar me siento muy emocionada agradecida feliz porque aprendo muchísimo todos los días y más de las personas que están aquí gracias a Johanna gracias a los colegas panelistas aquí y al museo nacional por esta oportunidad que me brindan muchísimas gracias a cada uno cada uno de los panelistas damos por terminado nuestra sesión del día de hoy esperamos nos acompañen mañana 29 de octubre a partir de las 9 en la sesión en que reflexionaremos en torno a las preguntas ¿qué significa hoy la libertad y la esclavización? es la sesión en la que contaremos con los siguientes panelistas Estela Simarca Mendoza historiadora docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Cartagena miembro del grupo de investigación mujeres prácticas cultura y género miembro del centro de estudios afrodescendientes de la Universidad Pontifísica de la Javeriana profesor Jaime Arocha doctor en antropología cultural miembro fundador del grupo de estudios afrocolombianos en la Universidad Nacional profesor de programa de antropología en la Universidad Externa de Colombia Sor Molano administradora pública de la ESAN miembro del ONE Raza corporación activista defensora de la Dignidad del Pueblo Raizal Fernando Urrea Giraldo sociólogo miembro del grupo de investigación de estudios género racial y de trabajo en sus diferentes componentes sociales en este caso vamos a moderar Javier Ortiz Casian historiador y escritor por lo tanto mañana también va a haber un panel maravilloso entonces a todas las personas que nos escuchan que van a escuchar hoy recuerden mañana conectarse a las 9 de la mañana y sencillamente muy afortunadas muy afortunados de poder contar con este espacio seguimos agradeciendo a cada uno cada uno de los panelistas al Museo Nacional de Colombia a la Universidad del Valle por este espacio y cada uno de ustedes hasta pronto espero que mañana se sigan conectando y sigan disfrutando de estos espacios maravillosos que la feria del libro que el museo que la universidad nos brinda hasta pronto